Estamos en un restaurante de los más famosos aquí en Budapest, donde tiene un montón de pinturas. Hay que firmar todas esas pinturas, ¿sí? Ah, esto no estoy filmando. Hay que tirar, que estén tan separados de nosotras. Hay dos campitos ahí. Hay dos campitos ahí. Es un restaurante de los más clásicos. Oiga, y barato. Barato. Hola, ¿cómo están? Allí, el famoso Corentin, ¿verdad? Puskas. Ahí tenemos al jugador más famoso de Hungría, Puskas. Todo, por supuesto, económica, cultural, comunidad, revolver. ¿Quiere que les ayude? Vayan por aquí. ¿Y si quieres? ¿Por qué Alemania está bien? Digamos, que está bien. Puskas. ¿Quién es que no se gole? ¿Y por qué? ¿Qué fue llamar? ¿Ya trajeron? ¿Solo eso? Cuña, que todo aquí, ¿no es, man? Sí, una, una. Una cuchara.